El Tiempo de María Y bueno, aquí estoy Muchas gracias Muchas gracias por este tiempito que nos das Para hablar de otro tema Hoy quiero que comencemos a pensar en este próximo beato Que vamos a tener en la Iglesia Católica Que estuvo en Chile Y que también fue conocido en vivo y en directo Podríamos decir por nuestro amigo José Me refiero al padre Stefano Gobi Fundador del movimiento sacerdotal mariano Estimado José Por favor cuéntanos tu experiencia con el padre Gobi Bueno, yo tuve una experiencia Bueno, me tocó la oportunidad No conociéndolo acá en Chile Lo conocí precisamente en Italia, en Milano En su residencia Que era una especie como una residencia universitaria Que había en ese momento Y bueno, estuvimos compartiendo un grato Un desayuno con él Me quedé precisamente en esa residencia Y en la mañana tuvimos una conversación Un hombre muy humilde, muy sencillo Un hombre muy entregado a la voluntad de Dios Y a la Santísima Virgen Bueno, tengo Bueno, yo le voy a confidenciar algo En su oportunidad Bueno, el padre Miguel Contardo Egaña Era mi director espiritual Antes que sucediera los asuntos de Peña Blanca A los acontecimientos Él tuvo la oportunidad Bueno, él era en ese entonces Era encargado de Como director de Movimiento Sacerdotal Mariano en Chile Y él le preguntó Si efectivamente las apariciones de la Virgen en Chagre Eran verdaderas o eran falsas Ya, y el sacerdote Tengo entendido por él Por el padre Miguel Contardo Se había puesto las cartas Las cartas Él le había mostrado las cartas mías Y se las puso en su corazón Y le dijo que eran verdaderas Eso le dijo el padre Estefano Gobi Bueno, cuando yo estuve en Milano Estuvimos conversando Llevaba un pequeño mensaje De entrega Que él precisamente lo tomó excelente Muy bien Un hombre muy humilde Muy, muy de verdad Muy santo Y bueno A pesar de todo lo que Él, las locuciones que tenía Con Nuestra Señora Un hombre entregado Al servicio del pueblo De la gente Con poco tiempo Sí, porque De verdad que era un hombre Muy, muy ocupado Por el cargo que tenía Del movimiento Sacerdotal Mariano Y la entrega De los mensajes Bien ¿Y qué te parece José Que Primero de mayo De este año Se empiece Esta Se abran Estas posibilidades A que él sea santo Mira, yo creo que Es espectacular Porque un hombre Que a pesar de todo La vivencia Porque hoy en día La iglesia es compleja En el sentido de De estar Como Elevando A la categoría De ya sea De siervo De beato O O de santo Es compleja Porque es difícil Hay mucha Sobre todo En la iglesia Hay muchos problemas Como todo el mundo Lo sabe Pero Lo importante De que Yo creo que Es muy Muy, muy Importante El hecho mismo De ser el primer El primero de mayo Que es el día En que van A A subirlo A De beato Creo Yo creo que Es importante Para todos Los que son Del movimiento Sacerdotal Mariano Y sobre todo En Europa Comienza el mes de María Ya sabemos Que en Europa El mes de María Es en mayo Así que Está muy relacionado Con la Virgen Y yo creo que La Virgen En todo el mes de mayo Quiere realmente Recibir a ese hijo Que Que tanto La ama Y como la Santísima Virgen También lo eligió A él Para que Entregara Los mensajes Lo que María Quería Entregar al mundo Sí Es bastante Coincidente Esto O Dios Sidente Podríamos decir Porque mayo Mayo fue Justamente El mes Que la Virgen De Fátima Escoge Para comenzar Su aparición A los tres Pastorcitos Y el movimiento Y el movimiento Sacerdotal Mariano Nace Justamente En Fátima En el santuario De Fátima Entonces Creo que es una Gran coincidencia Y no Yo pienso que No por casualidad Y que nos hace Reflexionar El movimiento Nos invita siempre A hacer consagración A hacer el rosario Y creo que coincide Ese mensaje De hacer el rosario Y consagrarnos A su corazón Coincide con muchas Apariciones de la Virgen No sé si fue el caso De Chagres También la Virgen Habrá pedido Consagración Y el rosario Diario Sí El rosario No solamente El rosario Diario Sino En eso entonces Pidió los tres rosarios Los tres misterios Misterio doloroso Gozoso Y glorioso Entonces Ella pidió Los tres Los tres El rosario Completo En ese entonces Todavía no No estaban Los misterios Luminosos Y la consagración También La consagración Sí Efectivamente Nosotros fuimos A consagrar Y también Con el libro Movimiento Sacerdotal Mariano Fuimos a consagrar Lo que fue Alemania Y varios lugares De varias islas De acá Del Caribe Y también Países De Centroamérica Precisamente Con la consagración Del Movimiento Sacerdotal Mariano Interesante Yo pensé En algún momento Que cuando usted Fue enviado A Alemania Llevaba una Consagración propia Que era No, no, no Eso sería La consagración Del Movimiento Sacerdotal Mariano En las dos Alemanias En la oriental Y en la occidental Bueno Contarle al público Si no han visto En el canal Tiempo de María Otras evidencias De este testimonio Donde Justamente En este Mandato De la Virgen Fue obediente El vidente Y resulta Que a los pocos meses Ocurre el milagro De la caída Del muro A los seis meses Cae el muro De Berlín Y eso también Es un mensaje Que la oración Tiene más poder Y a la vez También El hecho mismo De entregar Ponte tú Ocupar La consagración Del padre Estefano Hoy Es muy importante El hecho mismo De la Santísima Virgen Como se hace presente Directa E indirectamente A través de Éramos dos personas Una persona que era Peruana Que es peruana Y yo Que fue la que me acompañó Porque de verdad Bueno Él hablaba inglés Y muy bien Y Un diplomático Entonces Él Ayudó en todo Y bueno Fuimos a una iglesia Fuimos en Berlín Oriental Y en el occidental Ya en el occidental Que es la Alemania En este Y la otra La oriental Era la comunista Entonces se hicieron Las dos consagraciones En esos dos lugares A los niños de Fátima Y en el libro Del movimiento También se habla De hacer penitencia ¿Qué es hacer penitencia José? Según lo que se te ha mostrado Del cielo Mira la penitencia Yo creo que es algo Que a ti Te ayuda Te va fortaleciendo Es algo que a ti Te cuesta a veces Aceptar a veces Llevar a cabo Algo Que como te dijera Hacer un esfuerzo De mejorar Algo en tu vida Eso es la penitencia Ya algo que a uno Que a uno le cuesta Ya que le cuesta Ya sea También en cuanto Si quiere hacer también Ayuno Eso también Es parte a nivel penitencial Ya es parte también De la otra Es una buena confesión Una buena Poder Acercarse al tratamiento De la reconciliación Entonces todo eso Te va ayudando A la parte penitencial A hacer penitencia Y la penitencia No Es algo que A veces uno cuenta absurdo Y que es difícil Pero para Dios No es absurdo No es difícil Cuando Él te da la gracia Bueno Entonces Tenemos la alegría De comentar al público Que Padre Estefano Gobi Va a ser Va a comenzar Este proceso De beatificación Con la primera misa de mayo Tendremos entonces La alegría De contar con Un amigo En el cielo Exactamente Yo creo que Para mí Me llena de De orgullo Y de satisfacción De haber tenido La conversación con Él De haber conversado Con Él Y Haber estado ahí En su residencia En Milano En Italia Estuve ahí Con Él Y resulta De que Fue muy 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 Eh Como te dijera La Eh Algo Que te llena el corazón Ya Eh Que de verdad Que Inexplicable Lo que te puedo decir Porque de verdad Que era un hombre Lo que todos miraban Y para ver Un hombre Era un hombre Muy humilde Muy sencillo Un hombre Que no No se No vamos a decir Dejastarse De lo que Dios Había hecho en Él La Virgen No Sino un hombre Totalmente Entregado Al servicio Del pueblo de Dios Para poder ayudar En grande sed Eh Con lo que Él La Virgen Le manifestaba A través de Él Eh Hablaba a Él La Virgen Hablaba a través de Él Entonces Era un hombre Muy muy sencillo Lo único que les puedo decir Un hombre que se merece Llegar a los altares Y Sobre todo Para el movimiento Sacerdotal Mariano Que las personas Que son marianistas Son muy eucarísticas Y eso es Formidable Porque Eh Yo no conozco Ninguna persona Que no sea tan mariana Que Que no sea Tan amante De la Eucaristía Yo creo que eso Lo va a fortalecer más Porque Están unidos A la madre Y el hijo Amén Amén Muchas gracias José Ya Muchas gracias Por esta oportunidad Que me das Para poder hablar Del padre Estefano Hoy Ya Y que tengan Un Excelente Un excelente día Y bueno A la hora que va a salir El programa Muchas gracias Y bendiciones Un abrazo Gracias 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 por ver el video.